No puedo entender ¿Por qué no buscan la sanidad? A esa relación que nos separa cada día Yo me pregunto ¿Por qué no dices basta ya? Y vienes a entregármelo todo y vivir a nuestro modo Eres consciente que ese hombre no te quiere bien Y ven conmigo que voy a hacerte feliz Ven conmigo que quiero llenarme de ti Ven conmigo ya no aguanto más Si en mi mente solo tú estás Y sueño al despertar Solo contigo Si en mi mente escuela dorada No puedo entender ¿Por qué no rompes las cadenas? Si vives conmigo y te sientes prisionera Yo me pregunto ¿Por qué no dices basta ya? Si yo calmo tus deseos cuando recorro tu cuerpo Es tiempo de vivir El tiempo no es tiro Ven conmigo que voy a hacerte feliz Ven conmigo que quiero llenarme de ti Ven conmigo ya no aguanto más Si en mi mente solo tú estás Si en mi mente solo tú estás Y sueño al despertar Solo contigo Ya no aguanto más Ven conmigo que voy a hacerte feliz